En mi ser, póneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoque que te quieras Más de lo que me amas del Señor Como dijiste, me amas tu gloria, me amas tu gloria del Señor Como dijiste, me amas tu gloria, me amas tu gloria Y verás en mi ser de las otras Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, oh Jesús Encuéntame, escondite, alcánzame si huyo, oh Señor Como dijiste, me amas tu gloria, me amas tu gloria del Señor Como dijiste, me amas tu gloria, me amas tu gloria del Señor Como dijiste, 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 me amas tu gloria del Señor Amén, Señor, ¿ver cómo? ¡Scierta la cristalía! ¡Será la guía, la cuesta, será la guía, la saía! ¡Oh! Amén, Señor, ¿ver cómo viniste? ¡De la maturía, de la maturía! ¡Dime! ¡Qué como león, creeros, no volar! ¡Oh! ¡Con fuerzas me gustan para amanzarte! ¡En huele, Señor! ¡Oh! ¡Dime! Señor, me corris en el alma tu gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria 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 ¡No te vayas en tierra! ¡Están van a ver tu gloria! ¡Levanta tu voz ahí donde te encuentras! ¡Solo el pueblo cuando el pueblo que tiene gloria! ¡Solo el pueblo cuando el pueblo que quiere gloria! ¡Cállate que tiene gloria! ¡Cállate que tiene gloria! ¡Levanta tu voz ahí donde se encuentra! Me ama, me ama De tu gloria Me amas Como Ahí está, ahí está Yo siento la gloria de entrada en este lugar Yo siento la chelina de Giovanni Pinto Ahí está el Señor para besarte Ahí está el Señor para consuarte Ahí está el Señor para levantar tus manos No me canse, no me canse, no me canse Y luego me llamas como Padre Me llamas como Padre, dile Y me llamas como Padre Y como Padre Como Hemos Con fuerzas Con fuerzas Para abrazar No me canse, no me canse No me canse, no me canse No me canse, no me canse Esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí alzame! ¡De gran maturonia! ¡De gran maturonia! Si ese aplauso es para nuestro rey, dáselo para duro y con alabanza. Que el único digno de recibir la gloria, el único digno de recibir aplauso, el único digno de recibir adoración, el único digno de recibir exaltación. ¡Se llama! ¡Y lo va! ¡Y de gloria! ¡Y lo va! ¡Y de gloria! ¡Y lo va!